Lady Zyruski Bueno, pues verá, el dúo Diversa surgió a través de la necesidad de compartir nuestra música con la gente. Nuestra formación es clásica, tenemos el impulso y la necesidad de compartir también música de diversos géneros. Simplemente es nuestra personalidad, nuestra manera de expresarnos. Yo soy una persona, por ejemplo, muy divertida, muy abierta, ¿no? Entonces el color es lo que me representa a mí, mientras que Mr. Euphys es más cohibido, más serio, ¿no? Entonces esta actitud es con la que jugamos, esta dualidad. Te diré que la diversidad es vida. Pues muchas gracias Lady, y un placer con nosotros. A vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!